Y como bien hemos comentado al inicio de este programa 51, 51 no perdón, 71, 71, efectivamente 71, estrenamos sección especial y empezamos con libros, con Miguel, el mozo de almacén, ojo cuidado, de Mano del Friki, buenas tardes. Muy buenas tardes desde el almacén de Mano del Friki. ¿Qué nos has traído del almacén de Mano del Friki? Vale, sí. Vamos a empezar con PlayHistoria, ¿vale? Es un tochito bastante enorme, ¿vale? Para lo que lo podáis ver por Twitch. Y son los 50 videojuegos que más han influenciado en el mundo del videojuego, según Mano Royale, ¿vale? Es un libro publicado por Startup Magazine. Y bueno, como vamos a estar un tiempo hablando de libros, igual primero hacemos una introducción a las editoriales, aquí en España. Principalmente hay tres, hay muchas que sacan cositas de videojuegos, pero hay tres que se identifican como editoriales de videojuegos. Una es esta, Startup Magazine & Books, otras de Empreses y otras de DepaPlay. Que iremos hablando otros días. Supongo que podré venir otros días, no sé. Hombre, esperemos que sí. A ver, nosotros aquí llevamos mucho el formato de ponerle cadenas a los colaboradores para que no huyan. Vale. Por eso me ha visto más medidas. Depende de la necesidad de ponerte cadenas o no, valoraremos la posibilidad, Miguel. Vale, vale, vale. Pues bueno, empezamos con este. Startup Magazine & Books es una editorial catalana, ¿vale? La lleva a ver qué desastre es hoy con los nombres. Ferran González, ¿puede ser? Eso es. Ferran González, que es profesor en la Universidad del Videojuego, ¿vale? Empezó hace bastante tiempo con una revista, ¿vale? La publicó, él se dedicaba de diseño, maquetación, distribución, todo esto, y tuvo un montón de colaboradores, ¿vale? Y estuvo un unos dos años, y después de esto, pues tuvo la suerte, como él dice, de poder publicar un libro bastante interesante, y de ahí, pues ha sacado otras teorías de colecciones. A ver, pues te voy a hacer yo la pregunta magnífica y maravillosa. ¿Qué pasó con esa revista? A ver, él, podéis curiosar un poco en su página web, dice que estuvo adelantado a su época y tal, y yo la tengo, o sea, de hecho, creo que todavía tiene algún número, si le dais mucho la lata, igual hasta lo podéis conseguir. Él dice que estaba adelantado a su época. Yo la cojo y es una revista actual. Lo que pasó en aquel momento es que coincidió con muchas revistas gratuitas. Y él cobraba, que creo que era muy poco, o sea, no sé si eran dos euros, o sea, no era una revista muy cara. ¿Con qué frecuencia salía? Creo que eran dos números, o si se publicaron seis, pues sería trimestral, porque creo que eran seis o ocho, ¿vale? Y los dos últimos creo que los sacó en digital, mira, lo podemos mirar y lo hablamos en otra, ¿vale? Pero eso se sacó seis o ocho, creo que sí. Y las dos últimas creo que fueron PDFs. Entonces, yo creo que el problema fue ese, que no era gratuita, y en aquel momento hubo muchas, que empezaron a salir y serán gratuitas. Entonces, pues, como tampoco hacía una distribución en librerías, es igual que todos estos libros, ¿vale? Él tiene una distribución en librerías, pero no en todas las librerías, ni a través de distribuidores grandes. Ya. Él hace acuerdos, pues con pequeñas librerías, pues eso, como puede ser Manuel Friki, como puede ser aquí en Bilbao, por ejemplo, también está en Antilibrunda, y por España, pues hay un montón, ¿vale? De hecho, a veces se distribuye más en tiendas de juegos que en librerías normales, ¿vale? Si os pasáis por la web, cuando vas a un libro, él te lista en todos sus puntos en los que puede distribuirlo, ¿vale? Entonces, bueno... Es puntazo, puntazo importante. Es su filosofía, ¿vale? Y es un poquito también como son sus libros, no son libros para todo el público. Hay que partir de que él es profesor de universidad y él publica libros que piensa que deben ser publicados, ¿vale? De hecho, este, para los estándares, se puede decir que es hasta muy comercial. ¡Ojo! ¡Ojo al lado! Sí, porque el último que ha sacado va sobre evolución. O sea, te explica, por ejemplo, si la evolución de los Pokémon es realista o no, ¿vale? Se llama la evolución paralela, igual le sacamos algún otro día, ¿vale? Y también es un profesor de universidad, Eric Austrik, que mal. Sí, es complicado el apellido. Y es eso, es profesor y él ha hablado sobre eso, pero no solo de los Pokémon, o sea, te hablas y... La evolución como concepto en videojuegos también. Sí, 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 sí. O sea, a mí, por ejemplo, me llamó más la atención... No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Nada, sin problema, no te preocupes. Hablamos de él en otro ratito. Efectivamente, en otro momento, no te preocupes. Entonces, todos te hemos hablado de la editorial como concepto y del director de la propia editorial. Sí. Pero, ¿qué nos dices del autor, de Mark Royan? Vale, Mark Royan seguro que lo conocéis todos más como el FUNS, ¿vale? Me quiere sonar. Sí. Me quiere sonar. Un tipo que hizo, que hacía un podcast muy famoso, que se llama Game Over. Joder, estamos bien con los nombres, ¿eh? Sí, sí. Nos hemos empezado finitos con los nombres. Pero, eso sí, empezó con Game Over, estuvo un montón de años. ¿Está ya o...? Porque en el mundo del podcast, lo siento, pero no me da la vida. Escucho tres o cuatro. No, realmente dejó Game Over y ahora está haciendo vídeos en YouTube, en su propio canal. Eso, sé que está en su canal, sé que sale en Game Tribune, escriben tres de juegos también. Entonces, bueno, sé que ya tiene familia, es lo típico. Tienes esposa, hijos y la vida entra para todo. Entonces, es una persona bastante conocida. Lo conoceréis, lo sonará, ¿vale? No podemos decir mucho más de él, aparte de que eso, que es una persona con conocimientos enciclopédicos del mundo del videojuego. ¿Vale? Y bueno... Adelantado a su época también. Yo estaba curiosando un poquito con él y claro, él contaba que Game Over se tiraron cinco años sin que nadie les escuchara. O sea, escuchándoles muy poca gente hasta que llegó un poco el triunfo. Entonces, bueno, sí, puedes pensar que estaba adelantado a su época. Bueno, quiero decir que Game Over va a cumplir el quinto año. Bueno, ya es cuando viene el éxito, ¿no? Quiero pensar que sí, ¿sabes? Quiero pensar que sí. Bueno. Y bueno, como tampoco vamos a estar tres horas dándole vueltas. Esperemos que no. Pasamos al librito, ¿vale? Lo del librito ya hemos dicho. ¿Librito como analogía? Sí, sí, sí. De hecho, yo oí cuando salió no sé a quién que lo apodó. Lo apodó El Ladrillo. O sea, es eso. O sea, son mil páginas. Mil... Mil seis. Muchas páginas. Vale. Entonces, no es una novedad. No acaba de salir porque la idea de... o mi idea para el programa no es... si hay alguna novedad, que está muy bien, que lo que sea, pues la traeremos. Si no traes libros que sean más o menos interesantes. Independientemente de su época, vaya. Sí. O colecciones de libros de... que, claro, si tú coges una colección y traes el último, pues sí, pero igual te dedicas a hablar de todos. ¿Vale? Entonces, este es del 2021, ya lleva un tiempecito. ¿Vale? Y lo que nos habla es eso, de los juegos más influyentes de la historia del videojuego. Ya sea por buenos o por malos. Y si es por malos, no puede faltar E.T. ¿No? E.T. es el estrato. Se lleva el oro, la plata y el bronce de los peores videojuegos de la historia. O sea, no he visto a un juego tener tan poco éxito, o mejor dicho, tanto éxito negativo, en un lanzamiento que podría haber sido... que fue, primero, tan multitudinario y que podría haber sido tan exitoso, como fue un lanzamiento de campaña de Navidad, de E.T. Claro, ¿cuál fue el problema? Que se hizo con un tiempo muy limitado. Que el juego era una puta mierda. Que el juego era una puta mierda. Aparte de que se hizo con un tiempo muy limitado. ¿Está por ahí el mito urbano de que las copias se enterraron en un desierto de Nevada o algo? Perdóname, perdóname. Aquello no fue un mito urbano. No fue un mito urbano. Se enterraron las copias en un desierto de alguna parte. Y hubo un equipo de gente que estuvo muchos años buscando esas copias. Y se encontraron. Y se encontraron. O sea, que sí, efectivamente. Hay un reportaje de cómo las sacaban de la Tierra. ¿Vale? Y de todas formas... Queremos una. No, de hecho, se venden más caras las copias desenterradas en subastas que alguna nueva. Lógicamente. Y vale que sí, aunque pudo ser el detonante de la famosa crisis del 83, de los videojuegos, de que ya nadie confiaba en ellos, yo tengo un par de amiguetes que dicen que el juego no es malo, lo que pasa es que la gente no se lee el manual y no sabe jugarlo. También hay sus puntitos un poco absurdos. Pero bueno, ¿cómo está estructurado el libro a todo esto? Vale, el libro está estructurado por décadas. ¿Vale? En cada década te va diciendo los más interesantes. Un orden cronológico. Sí, sí, sí. ¿Vale? Te va sacando los que considera más interesantes. Yo qué sé, el primer juego que hablé es el de Space Wars. ¿Vale? No lo meto en una década completa, sin un abanico bastante tiempo, bastante grande de tiempo, porque aunque mucha gente cree que el primero fue el Pong, el famoso Pong, ese ya fue una recreativa construida al efecto. Los Space Wars se hacían con... ¡Ay! No me sale el nombre. Qué raro que no se haga un nombre. Con los que mides la corriente y la electricidad, que tiene una pantallita y cosas así. Con los osciloscopios. Efectivamente. Si lo sabías, ¿por qué no lo has dicho antes? Porque estaba buscándote... Disfrutando del sufrimiento. No, no, no. Estaba buscando qué concepto buscándote. Pero la primera edición del Pong no se hizo en una máquina de hospital. A tanto no yo. Creo, ¿eh? Seguro lo ponía por aquí. No sé si era un osciloscopio o si era otra cosa. Un osciloscopio es prácticamente una máquina de hospital. Es lo mismo. Bueno, vamos a medir la corriente que pasa por este paciente que estoy operando. No, claro. Un fin y dos latidos de corazón. Bueno, este no es el tema, Miguel. Por favor. Hemos dicho que ha dividido por décadas. Se ha dividido por décadas. Vale. Y... A ver, la cosa está... Es un... Como os he dicho, es un ladrillo. Mil páginas. Ya habla de 50 juegos. O sea que... A cada una de cada unas 20 páginas. Te habla de contexto. Te habla de los personajes. Te habla de las compañías. Seguramente que si nos metemos... De impacto histórico. Eso es. Seguro que si nos metemos en el Pong, nos habla de cómo hicieron las máquinas, cómo se distribuían, qué había dentro, etcétera, etcétera. Y bueno, sin más, al final llega hasta la década de ahora, del 2010 al 2019, y el último juego que hablas de Pokémon GO. Pokémon GO. Tremendo éxito. Vale. No se basa solo en juegos de ordenador, porque ya este es de móvil. Y antes hemos estado hablando de los estiloscopios. Efectivamente, el Pong fue un juego de ordenador. Entonces, eso, te barre un poquito de todo. Recomendable, entonces, para conocer historia y demás. Sí, a ver, es un tocho. Está muy bien si quieres... Si te lo comes entero, perfecto. Vas a aprender un montón de cosas. Pero si tienes una serie de juegos que te gustan, o una saga en concreto, vas a poder entrar mucho en lo que ocurrió con ese juego. En ese momento, por qué salió y por qué no salió. Y por qué ahora es tan recordado. Porque cualquiera que digas, los vas a conocer. O sea, los GTAs, los Zelda, varios Marios, el On Room, los Lemmings... Son juegos que a cualquiera que le digas, o los ha jugado, o le suenan, o no los ha jugado, y te dice que sí, porque ahora toca decir que sí. Vale. Pues muchísimas gracias por traernos este libro, Miguel. Vamos a recordar para terminar el nombre, escritor y... La editorial. La editorial. Iba a decir publisher. Estoy ya con los videojuegos hasta arriba, vamos. Estaba a punto de decírtelo yo. Efectivamente. El título es Play Historia, los 50 videojuegos que cambiaron el mundo. Título completo, ahí está. Escrito por Marc Royan, más conocido como el FUNS, y publicado por Startup Magazine. Te vemos dentro de un mes, Miguel. Gracias por venir. Perfecto, vamos a otros. Gracias. 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 Gracias.